Este vídeo es importante, no, lo siguiente, Bungie por fin ha respondido a un montón de temas que nos estaban preocupando, la verdad, mucho, recientemente, sobre todo el tema de los hackers y las pruebas y lo que estaban haciendo con ellas respecto a las recompensas, el problema de la gente farmeando la tercera victoria y mucho más, nos hablan incluso de armas adepto, ¿vale? Y eso solo en cuanto a las pruebas, luego me entraron otro montón de detalles que nos van a ir dando sobre, por ejemplo, el modelo de temporada, cambios que van a haber a los contratos, balances y muchísimo más que van a compartir en las próximas semanas, y como os digo, es muy positivo, la verdad, para el estado actual del juego, necesitamos estas palabras y creo que son más incluso de lo que esperaban. Al margen de eso, hay nuevas recompensas de Twitch Prime, mencionan varios errores que probablemente también estéis experimentando, nos dan un poco sus palabras sobre juegos de guardianes, y bueno, básicamente nos hablan de mejoras en muchísimos aspectos del juego, además también de que van a compartir aún más información, como os digo, es muy positivo y lo que necesitaba el juego. Por cierto, todo esto, me veréis traducirlo en directo, es decir, lo estoy traduciéndolo en lo que estoy haciendo en el vídeo, ¿vale? Por eso quizás me traba un poco más que de costumbre, ¿vale? Disculpad eso, pensé que iba a salir aún mejor que escribiéndolo y leyéndolo directamente, así que, en fin, espero que disfrutéis el vídeo, ¿vale? Como os digo, es de lo más importante y básicamente porque, como os comenté ayer, en verdad Destiny está mejor que nunca, por así decirlo, es decir, el año pasado en esta misma fecha había la mitad de jugadores. Hemos duplicado la cantidad de jugadores que el año pasado, y teniendo en cuenta que es un juego más viejo, es importante notar que somos el doble, así que es más importante aunque Bungie comience a hablar de esos temas, que es lo que está haciendo, así que, vamos allá. Aún no lo han traducido, pero tendréis link abajo en la descripción, y como os digo, esta semana en Bungie es de los más importantes que hemos tenido en tiempo, y casi que necesario, ¿vale? Según cómo están las cosas esta temporada. En fin, vamos a pasar a lo importante, y por cierto, eso lo estoy traduciendo en directo, ¿vale? Pero como os digo, espero que al menos mañana ya esté traducido al completo. Al principio del artículo, resumiendo, nos hablan de juegos de guardianes y cómo ha ido. Nos explican que el primer día los cazadores fueron los que estaban triunfando, luego los titanes reclamaron el día 2, por así decirlo, y bueno, ahí estamos compitiendo entre clases. Luego, y esto es lo importante, el director de producción, Justin Truman, nos habla sobre el estado actual del juego y sus planes yendo en adelante, ¿vale? De cara al futuro. Para empezar, dice, hola a todos, si eres como yo, probablemente hayas estado jugando más videojuegos ahora de lo que hiciste el mes pasado. En estos tiempos uncertain, ahora no me viene la traducción literal, ¿vale? Es más inglés que español aparentemente, pero bueno, básicamente en la situación en la que estamos viviendo, pues queremos que Destiny sea tan satisfactorio como pueda ser, ¿vale? Y que sea un escape satisfactorio en lugar de un grind frustrante. Menciona la lista de problemas crecientes que ha habido recientemente en el juego, como por ejemplo las pruebas, el aumento de cheaters, ¿vale? De hackers. También el nuevo modelo de temporada, el balance entre recompensas versus los ítems que ganas y los que compras también. También dice que han estado echándole un vistazo cercano, por así decirlo, han estado monitoreando y discutiendo cada uno de estos tópicos de los que estamos leyendo ahora mismo, ¿vale? De nuestros comentarios. Y dice que cuando los managers de la comunidad aseguran que Bungie está escuchando, nos asegura que lo están haciendo. Dice, también estamos trabajando duro desde nuestros hogares intentando solucionar y mejorar cada una de estas áreas para futuros lanzamientos. Dice, nada en Destiny es fácil como darle a un interruptor, es decir, no es fácil añadir ningún cambio. Y resumiendo, ¿vale? Básicamente tiene que cambiar y tener en cuenta tropecientas cosas que ya han instalado en el juego antes de aplicar un cambio para que no joda otras cosas y que no haya aún más problemas. Dice, todo se ha vuelto aún más complicado, más tricky, ¿vale? Sí, resumiendo, más complicado en lo que están trabajando remotamente. Pero, como son Destiny players ellos mismos, ¿vale? Es decir, como juegan Destiny también sienten los mismos problemas que sentimos nosotros y quieren arreglarlos tan pronto como pueda ser. Dice, ¿vale? Dice, pero arreglar estos errores no es lo suficiente, es decir, no es suficiente, ¿vale? Porque básicamente nos mantienen en lo oscuro, por así decirlo, durante mucho tiempo. Eso en cuanto al tipo de información que tenemos nosotros sobre las cosas en las que están trabajando y los problemas que quieren solucionar. Entonces nos dicen que cada semana, por lo que queda de temporada al menos, tendrán updates, es decir, actualizaciones de distintos miembros del equipo de desarrolladores cubriendo los tópicos más importantes en Destiny ahora mismo y también lo que planean hacer con ellos. Dice, hoy vamos a hablar sobre las pruebas y lo que vamos a hacer contra los cheaters, los que hacen trucos, los hackers, ¿vale? Dice, la próxima semana entraremos en detalles sobre el modelo de temporada y el cómo planeamos mejorarlo en el futuro. Al igual también sobre información sobre contratos y sus planes para evolucionarlos, por así decirlo. Dice, tenemos planes para futuras ediciones de esta semana en Bungie, pero también queremos escuchar sobre, bueno, vuestras palabras. Dice, ¿qué otros tópicos queréis que discutamos en las próximas semanas? Dice, como vosotros, amamos Destiny y también la comunidad que la hace especial. Para un montón de nosotros, Destiny representa más que una década de nuestras vidas y nunca vamos a dejar de intentar hacer que sea mejor. Incluso si tienen que hacerlo desde sus camas y sofás, básicamente por el tiempo en el que estamos viviendo. Dice que, looking forward para compartir más información, es decir, que básicamente tiene ganas de compartir aún más información sobre las cosas que están trabajando ahora mismo, pero en las próximas semanas y nos dice que nos cuidemos, ¿vale? Básicamente. Así que, buenas palabras de Justin Truman, el director de producción, ¿vale? Es muy importante escuchar de los desarrolladores, sobre todo en el estado actual del juego. Y como bien decía, ahora nos hablan al detalle sobre las pruebas y los cambios que van a hacer con ellas. Pasando a lo importante, dice, nuestra meta con las pruebas es incentivar a los jugadores a obtener esas siete victorias sin perder. Bueno, dice, resetear tickets no debería ser la forma más efectiva de ganar equipamiento de las pruebas. Las recompensas deberían representar el progreso del jugador en las pruebas, básicamente. Y también tener mejor recompensa cuanto más lejos hayas llegado, más victorias hayas obtenido. Dice, los jugadores que ya han llegado impecables al menos una vez al fin de semana deberían ser incentivados a repetir la experiencia con otros pases, como por ejemplo el de confianza. O sea, cualquier pase que no sea el de Mercy, básicamente. Dice, las pruebas siempre han sido un problema para los jugadores que no son, bueno, que no tienen altas habilidades en PvP, ¿vale? Y dice que creen que los jugadores deberían estar incentivados también a intentarlo cada fin de semana independientemente de su habilidad. Dice, deberías sentir que hay algún tipo de valor al meterte cada fin de semana en estas actividades e intentar empujarte a ti mismo y mejorar y ser mejor, básicamente. Estoy traduciendo esto en inglés literalmente, ¿vale? No me juzguéis mucho. Dice, mientras que no todos los jugadores van a poder ir al faro, deberías sentir que puedes obtener recompensas con valor al empujarte a llegar más lejos. Y algunas de estas recompensas deberían representar también el tiempo que inviertes en esta actividad. Entonces, ¿qué van a hacer respecto a eso? Nos dicen, en cuanto al problema de las pruebas, las fichas de las pruebas en particular y las recompensas de estas fichas, dice que incentivan a los jugadores a farmear las tres primeras victorias y luego resetear el pase. Y esto principalmente lo hacían para farmear, por ejemplo, la escopeta, ¿vale? Gran problema. La solución es que en la temporada 11 planean crear un... bueno, básicamente recompensas para estas fichas a partir de las 3, 5 y 7 victorias en el pase. Es decir, que nos harán aún más fichas por cada una de estas victorias, por la tercera, quinta y séptima. Eso debería reducir un poco la cantidad de gente que resetea el pase en la tercera, quinta o en la séptima ya da igual, porque ahí ya has llegado al fin. Pero bueno, dice que también habrán, bueno, estas fichas bonus, ¿vale? Y que deberían mejorar estas recompensas. Es decir, que deberían tener más valor o alcanzar la tercera, quinta y séptima victoria. Y también lograr llegar al final, lograr ser impecable. Eso también nos dará aún más fichas. Otro problema que mencionan es que los jugadores, o sea, perdón, las pruebas son muy, muy poco recompensantes para jugadores que se quedan atascados en una o dos victorias. La solución es que van a crear un contrato semanal que incentivará la participación cada fin de semana y que no requerirá ganar victorias. Dice que al completarlo, el contrato te recompensará con el mismo objeto que viene de la tercera victoria del pase desbloqueando el engrama para comprar esa semana. Será interesante cómo funciona eso, pero eso significa que para la gente que no logra pasar de esa primera y segunda victoria, ¿vale? Pues tendrán aún más motivos para seguir intentándolo y seguir mejorando. Y el tercer problema que mencionan es que las pruebas se sienten poco recompensantes comparadas con otras actividades de endgame, de juego final. Y la solución es que van a añadir más opciones de obtener masterworks, es decir, ah, perdón, masterworks in materials, es decir, materiales de obra maestra de las pruebas. También material de infusión y de obras maestras que vendrán de las terceras, quintas y séptimas victorias a partir de la temporada 11. Y también están mirando la posibilidad de añadir un nuevo material enfocado en farmear pases, pero eso ya para la temporada 12. Es interesante que estén hablando de la temporada 12 ya, incluso esta semana en Munchi, la semana pasada también la mencionaron. Dice, estos son nuestros planes actuales para los cambios que queremos hacer en términos cortos, pero también estamos investigando mejoras que podemos hacer a largo plazo. Por ejemplo, quizás estás preguntando qué pasa con las armas adepto. Para los que no lo sepáis, en Destiny 1 había armas adepto al llegar a las 7 victorias sin perder en las pruebas, ¿vale? Eso básicamente te daba aún más motivos para intentar lograrlo sin perder, ¿vale? Y mucho más valor a las pruebas en general. Dice que actualmente están investigando una nueva forma de recompensas impecables para la próxima temporada. Dice, quizás no tengan el mismo nombre, pero estas armas deberían tener algunas diferencias para apartarlas del resto y que tengan más valor. Dice, ahora mismo estamos mirando en darle a estas armas la habilidad que reemplaza el mod de armas con el mod de adeptos. Es decir, que quizás hacen mods adeptos en particular. Que puedan personalizar en adición a las armas normales. Es decir, más opciones de personalización que el resto de armas. Luego, además de esto, también este sujeto está... Perdón, este tópico está sujeto a cambios. Nos comentan Valen y seguirán desarrollándolo. Pero querían comentarnos esto ya, ¿vale? Que están trabajando en las armas adepto para poder comentarles qué nos parece. Y dicen que nos harán más detalles en el futuro. Dice, sabemos que muchos de vosotros estáis preocupados por la de cheaters que están jodiendo los pases en el faro, ¿vale? O sea, igual, perdonad las palabras, pero es que está fatal en PC, ¿vale? Con la de hackers que hay. Y dicen que ahora mismo están trabajando muchísimo en ello. Entonces, pasamos a hablar con el equipo de seguridad de Bungie. Que, por cierto, son unos cracks. Los pude conocer en persona, tío. Y fueron de los más cracks de los desarrolladores con los que estuve hablando. Entonces, ahora nos habla el ingeniero director, David Aldrich. Para comentarnos qué van a hacer respecto a los hackers. Y a los que hacen... a los cheaters. Dice, cheating en Destiny 2 ha aumentado básicamente un 50% desde enero. Y es ahora más significante que nunca, ¿vale? Y eso obviamente fastidia a la gente con alta habilidad. Dice, esperamos un... bueno, esperábamos que aumentase significativamente con el regreso de las pruebas. Dice, mientras muchas de esas preparaciones fueron acertadas, ¿vale? Lograron mitigar algunos de los problemas. Dice que siguen sin estar contentos con la cantidad de cheaters que hay actualmente. Especialmente en las pruebas. O resumiendo, básicamente saben que estamos... Bueno, que la gente está súper frustrada por perder en las pruebas por tip, por hackers. Básicamente porque los echen de partidas con dedos o porque estén usando trucos, ¿vale? Haciendo un resumen. Menciono un dato también interesante que cuando empezaron las... Bueno, de hecho, cuando empezó directamente la temporada de las... Perdón, la temporada de los dignos. Comenzaron con 656 bans por semana. Y ahora, recientemente, de hecho, con las primeras cuatro semanas de las pruebas. Empezaron a aumentar los bans a 2133 por semana. Respecto a los problemas en los que los hackers utilizan, por ejemplo, munición infinita o habilidad de energía infinita o response infinitos, lo que sea, ¿vale? Dicen que es muy difícil solucionar ese problema, ¿vale? Mitigarlo. Dice que estaban preparados para muchas de estas cosas, pero que aún así sigue siendo difícil, pero no imposible, mitigar estos ataques. Y que siguen trabajando, investigando y mejorar su defensa respecto a eso. Respecto a aimbots, que son los que apuntan automáticamente. Dicen que tienen planes para solucionar ese problema, pero los van a mantener en secreto, básicamente, para que los hackers no aprovechen esas soluciones y no encuentren otro modo de hacerlo. En cuanto a wall hacks, es decir, hacks para atravesar paredes, lo mismo que antes, ¿vale? Ya tienen una solución, pero no van a mencionar cuál es. En cuanto a lag switching, dicen que tienen un sistema de detección y de baneo en esa área, ¿vale? Y que, en principio, esa área está bastante bien cubierta, ¿vale? Siguen trabajando en ello, dicen que tienen que ser cautelosos al hacerlo, pero que, en principio, tienen ese sistema ya implantado. Respecto a los dedos, en las pruebas, dicen que también tienen un sistema de detección y de baneo respecto a eso. Básicamente, que han estado evolucionando desde el Destiny 1. Pero que es imperfecto, porque los dedos ocurren enteramente fuera de la máquina que está jugando al juego, básicamente. Y otro tema que tienen para solucionar esto es que, a largo plazo, planean adoptar ese DR en las consolas, también, para poder solucionar este problema en un futuro. Y, finalmente, vuelvo a mencionar lag switching, no sé si por error o lo que sea. Me parece que en consolas, sí, es en consolas en particular, lag switching en consolas, pues, lo mismo, ¿vale? O sea, también tienen el sistema, ¿vale? Y planean implantar ese sistema a largo plazo para mitigarlo con el SDR. Resumiendo otros detalles importantes respecto a la seguridad, dicen que están pasando aún más gente a trabajar en ese espacio, ¿vale? Dicen que están cambiando la política clave, ¿vale? Bueno, una de ellas, al menos que mencionan, es que los compañeros de escuadra de los cheaters ya no van a ser inocentes. Es decir, si estás con un hacker o con alguien que hace trucos, ya no eres inocente. Están considerando requerir mucho más trabajo en las pruebas en particular. Y, resumiendo, básicamente van a hacer, bueno, están considerando hacerlo mucho más difícil para que cualquier jugador juegue las pruebas, ¿vale? De cualquier modo. Mencionan, por ejemplo, ¿y si, por ejemplo, requiriésemos 100 horas de juego en una cuenta para participar en cualquier partida de las pruebas? Eso estaría bien, por ejemplo, sería una pequeña buena medida. Y, finalmente, menciona un apartado clasificado, ¿vale? Básicamente están trabajando en aún más cosas que no pueden mencionar, pero por temas de seguridad, para que los hackers no aprovechen. Luego menciona varios temas que parece que parte de la comunidad no termina de comprender sobre Destiny, ¿vale? Uno de ellos es que la comunidad dice, parte de ella digo, que Destiny no tiene un sistema anti-cheat. Y pasa a decir que sí, que tiene un sistema anti-cheat, ¿vale? Resumiendo. Luego, también dice que Destiny se apoya en los reportes de jugadores o humanos identificando los cheaters, los hackers. Luego pasa a responder a eso diciendo que la vasta mayoría de castigos y de bans que hay son por detecciones automáticas, ¿vale? Y que, obviamente, utilizan los reportes de los jugadores para identificar cuáles son las amenazas emergentes. Pero que todas las detecciones automáticas también son, ¿cómo se dice? Analizadas por gente humana, ¿vale? Para minimizar el riesgo de falsos positivos. Luego dice que Destiny debería usar Valve anti-cheat, VAC. Y pasa a decir que, de hecho, ya lo usa, ¿vale? Que tiene más planes para utilizarlo en el futuro. Luego, menciono algo muy importante, la verdad, muy importante. Y es que, dice, por ejemplo, puede que cometiésemos el error de no incluir las pruebas detrás del paywall del Season Pass de la temporada. Eso es muy importante. Eso definitivamente habría reducido la cantidad de hackers y de cheaters que hay en Destiny, en las pruebas en particular. Eso, básicamente, requiere a los hackers que se compren el Season Pass, el pase de temporada, para entrar en las pruebas. Y, para los que no lo sepáis, es esa la razón por la que hay tantos hackers, porque es gratis, ¿vale? Si hubiese un mínimo de paywall, es decir, ese pase, que son 10 euros cada 3 meses que dura la temporada, pues eso reduciría definitivamente la cantidad de hackers que hay. Dice que no quieren cambiar eso para esta temporada, pero que revaluarán el acceso de estos requisitos en futuras temporadas. Al final nos da otra serie de palabras positivas sobre lo mucho que quieren mejorar la seguridad y proveer un aspecto competitivo y un ecosistema justo, ¿vale? Y libre de cheaters y de hackers. Y, bueno, es bien, es bien, ¿vale? Leeroslo vosotros mismos, tendréis el artículo abajo en la descripción. Y espero que no tarden en traducirlo, cada vez tardan más en hacerlo, por cierto. Pero es bueno, de nuevo, como os digo, escuchar a los jugadores hablar, o sea, a los desarrolladores, perdón, hablar sobre estos temas. Luego pasa a hablar sobre Warden's Heart, ¿vale? El evento que organizó Bungie para responder contra la crisis que estamos sufriendo hoy en día, ¿vale? No voy a mencionar el nombre porque ya sabéis que me pueden demonetizar por eso. Pero también me mencionan una serie de directos que va a haber desde el 23 al 30 de abril. Los estaréis viendo de fondo en pantalla. Muchos son extranjeros, ¿vale? Sabéis, Bungie al menos no contactó conmigo para esto en particular. Pero, hey, ahí tenéis algunos streams si queréis ir y apoyar esta causa. O sea, de todos modos, también hay un artículo en particular en Bungie.net donde podéis apoyar directamente a la causa sin necesidad de tener que estar en estos directos. También mencionan nuevos pins coleccionables de Bungie Store para la Bungie Foundation, ¿vale? Todo esto también son donaciones que van a causas, es decir, que ayudan a gente, ¿vale? Y de nuevo, podéis informaros mejor en el artículo abajo en la descripción. Y como veis, seréis recompensados por este emblema si también donáis a la causa un pequeño detalle. Luego mencionan un nuevo espectro que nos darán por un pequeño error que mencionaron en la página de la temporada de los Dignos, ¿vale? Y bueno, resumiendo, este es el espectro que nos regalarán, el cual está bastante guapo, la verdad, bastante original. También mencionan las ventajas, aunque no es que tenga mucha necesidad ahora de saber esto. T-Guiding Light, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Luz, guía. Que aumentan 10% la experiencia. Luego, pasando a un tema más importante, nuevas recompensas de Twitch Prime. Todo esto, por cierto, para los que no lo sepáis, son 3 ítems exóticos gratis, ¿vale? Tenemos el gesto exótico, ¿cómo se llama? Es Morse. También tenemos la nave exótica, carcasa exótica, esta Sparrow legendaria. Y todo esto es gratis haciéndoos una cuenta de Twitch Prime, que es gratis, ¿vale? Al menos el primer mes. Y por cierto, además de llevaros esas recompensas, también tenéis una suscripción gratis. Y bueno, otro montón de cosas gratis, ¿vale? Pero esa suscripción gratis, quiero que la uséis conmigo en mi canal de Twitch, ¿vale? Y además me sigáis en Twitch. Por si aún no lo hacéis, tíos, tenéis que ver mis directos sobre la risa, ¿vale? Pasaos por ahí, pasadlo bien con nosotros también. Así que eso, tendréis link abajo en la descripción. Hacedos el Twitch Prime gratis y pasaos por mi canal para dejar la suscripción, ¿vale? Por cierto, y por ahí que hagamos directo. No estoy seguro porque tengo otro puñado de cosas que hacer, pero hey, si no voy mañana. Luego, pasan a varios problemas conocidos que están investigando actualmente. También, por cierto, mencionan los errores Beaver, Rabbit y Antiter, ¿vale? Que han estado aumentando y están investigando cómo mejorarlos, ¿vale? También mencionan Watercress y Newt y, bueno, básicamente dice que los equipos están trabajando en encontrar soluciones a estos errores cuanto antes. Luego, menciona un puñado de errores relacionados con juegos de guardianes principalmente. Y también con las armas diarias serafines, ¿vale? Si queréis verlo tendréis link abajo en la descripción, ¿vale? No es tan tan relevante como el resto de temas que estamos hablando, ¿vale? Pero podéis informaros ahí. Finalmente, Cosmo se despide mencionando de nuevo lo que nos han comentado al principio, ¿vale? Que cada semana, al menos durante el resto de esta temporada, piensan dar más detalles sobre planes futuros que tienen. Empezando la próxima semana con el modelo de temporada y los cambios a contratos que están planeando. Y, bueno, guardianes, eso es lo más importante del blog, que no es poco, ¿vale? Nos hablan de armas adepto, mejoras a las pruebas, mejoras en desconexión, también en cuanto a los cheaters. También que nos van a dar aún más detalles sobre lo que están haciendo con su vida y con la nuestra. Hablando de Destiny, ¿sabes? Así que, muy buenas noticias, la verdad. Necesitamos escuchar todo esto. Como os dije ayer, Destiny está, entre comillas, mejor que nunca, ¿vale? Hay el doble de jugadores que había en estas mismas fechas, el año pasado. Y teniendo en cuenta que es el tercer año y no el segundo, o sea, que ha pasado aún más tiempo, pues es algo realmente notable. Así que, hay muchos jugadores y es importante que Bungie comience a hablar sobre estos temas aún más al detalle. Porque ya os digo, obviamente van hablando de esto, también responden en foros, en Reddit. Pero es importante que vayan dando aún más detalles, que los mismos desarrolladores nos lo comenten con sus propias palabras. Y estar más comunicados, sobre todo tal y como está el estado actual del juego. En fin, pinta muy bien todo lo que nos han comentado y todo lo que nos van a comentar las próximas semanas, como han dicho. Así que, obviamente, os informaré de todo, ¿vale? Estad atentos y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tenéis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis, joder. Bendiciones. Suscribíos si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.